¡Ven con nosotros a caminar! ¡Santa María! ¡Ven! ¡Si por el mundo nos sonre, sin conocerse va! ¡No llegues nunca a tu mano! ¡Hay que contigo ir! ¡Fuera la puerta! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Santa María! ¡Ven! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Santa María! ¡Ven! ¡Al que parezcan tus pasos y última vida! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Santa María! ¡Ven! 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 ¡Ven!